Música 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 Yo me paso así, hoy estaba en el cuarto, ¿verdad? Y me estoy acordando y me muevo el carro y acordándome eso y yo dije, wow que viejera, que no es de aquí y yo dije, el que se inventó eso así cuando lo cantó me imagino que había un par de tequilitas o algo, no sé Música 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 Entonces, pues, ¿eh? No sé. Algún día daré una serenata a una novia de esas, así con las timbas y el bongo. Bésame. Bésame mucho. Una serenata con timbas, eso es increíble. El mariachi detrás. Entonces... Porque tienen que hacerlo cuando vayan a trabajar los percusionistas. También hay mujeres percusionistas que les roncan. Y viva la mujer y también ellas se merecen el darle el espacio a ellas en la percusión y en la música. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!